Hola a todos, acá Nicolás Palacios. En este canal de YouTube hablamos sobre dinero, cómo hacer más, cómo invertirlo, pero también cómo administrarlo. Pero lamentablemente sabemos que no es tan fácil como parece, porque igual tiene sus complicaciones, su logística, que tienes que mantener todo ordenado y registrarlo, ser constante en el tiempo, disciplinado, pero tranquilo. En este video veremos un sistema más simple para lograr administrar tu dinero, lograrte una diferencia, invertir, ahorrar y trabajar por tu libertad financiera. Existen varios videos de YouTube que hablan de este método, el método 50-20-30, que es un método que simplifica la problemática de la administración del dinero respecto a los presupuestos, cuánto dinero vas a asignar, a qué tipo de categorías, los implica en solo tres. Donde ahora en pantalla lo puedes ver de forma muy sencilla que tenemos el 50, 30, 20% y en cada uno de esos tres bolsitas de diferentes porcentajes iremos administrando el dinero asignando el presupuesto. El primer 50% equivale simplemente a gastos básicos. Como mi letra es horrible, simplemente pondré GB de gastos básicos. El tercer, el segundo, 30%, significa GP, gastos personales. Y el tercero es lo que llamamos ahorro y inversión. Claramente te explicaré mucho más detalle de esto. Primero tienes que entender qué son estos de los gastos básicos donde asignamos el 50%. Claramente la vivienda es un gasto básico, pero obviamente no incluye casas de lujo, muebles, carros y cosas por el estilo. Es la simple vivienda básica lo que necesitas para vivir el techo de tu hogar. Número 2 dentro de esta categoría de gastos básicos es la alimentación, la alimentación básica nuevamente, pero no ese café extra que te tomas, esa salida al comer, esa pedida a comer para llevar. La verdad eso va a ir en otra categoría, ya vamos a hablar de eso. Y como dato, te doy un super tip, siempre me comenta, me llama mucho la atención, de hecho me comentaban, de que, oh, qué interesante, como que nunca habíamos visto un girente almorzar así, porque yo llevaba el almuerzo a mi oficina. Y eso es una buena estrategia para ahorrar dinero y también para compartir con las personas. Número 3 dentro de las categorías de gastos básicos viene a ser la salud. Es fundamental, si es que no hay salud, nada más importa, literal. Después tenemos el transporte traslado, ya sea que te muevas en auto, transporte público, en scooter, en lo que sea, o incluso en bicicleta, tienes que tener una bicicleta, todo gasto que asignemos al transporte. Claramente lo último que dije podría ser lo más efectivo y a la vez también te ayuda para tu salud y es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Pero depende de la factibilidad, tu estado físico y mi variable más. Después tenemos servicios, diferentes servicios públicos o privados, temas de agua, luz, internet, gas y estos gastos básicos necesarios para mantener todo funcionando y tener lo mínimo cubierto de tus necesidades. Pregunta capciosa para que pienses, ¿entra el gasto de tu celular acá adentro? Hoy en día probablemente, en la mayoría de los casos, yo creo que sí. Después, según el material que yo estaba estudiando en internet para hacer este video, hablaban de algunas personas en YouTube del pago mínimo de deudas, que era algo necesario dentro de tus gastos básicos. Pero la verdad, voy a mencionar dos veces esto durante el video, pero considero que no, porque el gasto mínimo es lo peor que puede hacer. Con eso solo vas a estar prácticamente pagando intereses y tu deuda va a crecer, crecer, crecer y nunca vas a poder pagarlo. Tengo varios videos donde hablo sobre cómo pagar tarjeta de crédito, que es algo fundamental, que todos tienen que saber y dominar. ¿Qué los puede decir? A ver. Pero la verdad, lo que tienes que pagar es el 100% de tu deuda, refiriéndose a la tarjeta de crédito. Del otro tipo de deuda, obviamente, vas pagando lo que corresponde según los dividendos de los créditos hipotecarios, etc. Eso va para otro video. Y con eso terminamos la categoría de gastos personales, que básicamente eran vivienda, alimentación, salud, transporte, servicios públicos, pagar el completo de tu tarjeta de crédito y deudas que corresponden. Luego entramos a la siguiente categoría, que son los gastos personales. Acá en los gastos personales está la ropa. Ojalá poco, ojalá solo lo necesario. Ojalá no te preocupes ni por las marcas. Pagar por marcas, en la mayoría de los casos, es una pérdida de dinero. Electronics, todos los temas de dispositivos electrónicos, que el computador, que el iPad, que la cámara, que la luz, la verdad depende de lo que te dediques. Te voy a comentar un poco al final de esta categoría, relacionado a los butter and guns. Pero básicamente, si es que existe un mínimo que necesitas, pensando en un celular, quizás videojuego, música, etc., eso va dentro de esta categoría, gastos personales. Efectivamente, como estos gastos son personales, igual te puedes dar un lujo. ¿Y por qué te puede dar un lujo? Porque efectivamente es la categoría gasto personal y tiene asignado un presupuesto. Y si acá te quisieras comprar un celular más caro de lo que corresponde para tus ingresos, que aun cuando no te lo recomiendo, podrías hacer, si es que cae dentro de tu categoría, gastos personales, y tienes el presupuesto asignado para eso. Ya casi, aun cuando hablamos de alimentación, es donde entran las salidas a comer, a restaurant también, salidas de entretención, pedir comida para la casa. Eso es un gasto personal. Eso no es lo básico de alimentación. También todo tema relacionado a la diversión. Y también el tema de salir de vacaciones. Ahora, respecto a lo que quería decir de butter and guns, yo lo enseño en mi curso de libertad financiera y en diferentes videos lo he comentado, pero a mí me encanta ver toda compra, como si estás comprando mantequilla o armas, pensando en la época de guerras hace millones de años, donde casi crean las dos opciones, te digo que una economía, que uno ve a la frontera de posibilidad de producción, cosa chino mandarín para algunos, pero los que lo han visto me entienden. Pero el punto importante de esto es que efectivamente veas tus compras como dos opciones. Esto me va a servir como guns, que se llama como arma o herramienta, una herramienta para crear más valor, o simplemente butter, mantequilla, que podríamos verlo como alimentación, para comer, subsistir, o simplemente para pasarlo bien y que me guste. Entonces, en función de eso, me encanta de que la gran mayoría de mis compras sean guns, es decir, sean herramientas que me permiten potenciar mi crecimiento personal, mi felicidad más allá de en el largo plazo, y herramientas para ganar dinero y hacer que las cosas pasen. Y ahora pasando a la tercera categoría, de ese 20%, donde vemos el ahorro y la inversión. Ahora, acá hay un orden, hay un orden de factores que es fundamental que tienes que entender. Probablemente no todos deberían estar invirtiendo ahora, y sí, soy un influencer financiero que quizás tú no deberías estar invirtiendo. Y esto es porque el primer paso que tienes que hacer es tu tarjeta de crédito y tu deuda. En tu tarjeta de crédito tienes que pagarla a full. No me refiero a full de todo lo adeudado a lo largo del tiempo, no. A full lo que corresponde pagar para ese mes, y tampoco me refiero al mínimo, sino que el pago completo. Y si es que tienes otra deuda arrastrada al pasado, independiente de si son hipotecaria o lo que sea, efectivamente tienes que pagarlo para no estar pagando su interés, tener mal historia el crediticio y seguir con todos esos problemas. Una vez que resuelves eso, ojo, sigues teniendo deuda, pero las vas pagando todas como corresponde, recién ahí puedes pasar a la parte de ahorro e inversión. En ahorro o inversión, esto va en contra de un video mío que puedes pillar de hace mucho tiempo, pero luego hice video actualizado del fondo de emergencia. Que ahora sí, con pandemia, ahora sí que tuvimos entre medio, sí con posible recesión, y ahora sí que soy un padre, veo que es relevante tener un fondo de emergencia que significa tener de dos a seis meses de gastos ahorrados en tu cuenta corriente, que es distinto ingreso. Si tú tienes un ingreso de 3.000, pero al mes estás gastando 1.500, felicitaciones, lo hace muy bien, quiere decirte que tienes que tener 1.500 por dos o 1.500 por seis ahorrado en alguna cuenta de bajo riesgo que te dé un retorno. Para que así ese dinero genere intereses y a la vez también te pueda ayudar en momentos de emergencia donde todo esté complicado, se te quime la casa, qué problemas de auto, qué problemas de salud, todo eso lo podrás resolver con tu fondo de emergencia. Y recién ahí es cuando deberíamos empezar a pensar cuánto deberíamos empezar a ahorrar e invertir. Obviamente ya sabemos que vamos a asignar ese 20% idealmente. A eso vamos a apuntar. Y la parte de ahorro significa tener un poco de dinero como este fondo de emergencia en cuentas de bajo riesgo, pero la verdad el paso siguiente es empezar a invertir. Hay diferentes plataformas de inversión según tu país, si es que eres chileno, si es que eres extranjero. También hay diferentes opciones que las criptomonedas, que las acciones y las ETFs. Tengo videos que te enseñan todo esto, pero ahora daré un árbol de decisión rápido acá te lo contaré, así que pon atención. Así que voy a pasar al iPad para hacerlo más sencillo. Si es que quieres comprar cripto, hay una sola opción creo yo, Binance, y una vez que compras en Binance lo deberías pasar a tu hardware wallet. Si estos son chinos mandarín tengo muchos videos de eso. Una vez que quieres comprar acciones y ETFs tienes diferentes opciones. Y sí, sé que mi letra es horrible. Si es que quieres invertir en la bolsa internacional, llámese Estados Unidos fuera del mundo, de Chile básicamente, dentro de Chile lo mejor que conviene es Racional. Es la mejor opción. Para todo esto tengo links de beneficios en la descripción y videos que te enseñan paso a paso estas cosas. Para los extranjeros les conviene Happy Trade. Venezolanos que están localizados en Chile incluso tienen residencia lamentablemente no pueden ocupar Racional pero sí pueden ir a Happy Trade. Y si es que quieres invertir en la bolsa local de tu país siendo chileno, peruano o colombiano, la mejor opción vendría a ser TRII y también tengo links, tengo tutoriales para que empieces a invertir. Lo importante de esto es que no tengan miedo de invertir y dos, que ordenes tus porcentajes y en función de eso simplifiques tus presupuestos y logres ordenar tus inversiones. si te sirvió regálame un tremendo like por el esfuerzo puesto en este video muchas gracias por haber llegado hasta acá te dejaré una playlist para que siga aprendiendo un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Muchas gracias que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!